Cuando llegue el año nuevo voy a pedirle al señor que no se enferme en mis hijos y que les dé mucho amor Este momento ha llegado para la reconciliación, lo que pasó en el pasado, amigo, allá se quedó Falta poco para festejar, que el año nuevo está por llegar, mi familia yo sé que estará reunida aunque muy triste el año más se va Los recuerdos sé que volverán, cuando nos tengamos que abrazar Y con las uvas del tiempo, Dios bendito pediremos que nos dé la paz De aquí pa' allá, de allá pa' acá Ahí saldrá la gente deseando mucha felicidad De aquí pa' allá, de allá pa' acá La familia reunida, contenta siempre estará pa' brindar La Navidad es especial, por su ambiente decembrino, déjame abrazarte amigo en esta noche final Y con la luz celestial, los colores navideños para un niñito pequeño que nació en un pedestal Falta poco para festejar, que el año nuevo está por llegar, mi familia yo sé que estará reunida aunque muy triste el año más se va Los recuerdos sé que volverán, cuando nos tengamos que abrazar Y con las uvas del tiempo, Dios bendito pediremos que nos dé la paz De aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de allá pa' acá Faltan cinco pa' las doce, el año viejo se va Brindemos porque la paz, la armonía, el amor y la felicidad Volven los hogares en esta noche final y año nuevo De aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de allá pa' acá Déjame abrazarte amigo, en esta noche final De aquí pa' allá, de allá pa' acá Compadre dame un abrazo, no te pongas a llorar Los recuerdos sé que volverán, cuando nos tengamos que abrazar Y con las uvas del tiempo, Dios bendito pediremos que nos dé la paz De aquí pa' allá Gracias por ver el video Gracias por ver el video